Sí, bueno, ya me habilitaron la confitería. Ahora estábamos esperando que me habilite el parque, o sea, el medio. A ver, yo soy espelotado los papeles, pero hay que hacerlo bien. Entonces nadie puede decir nada. Le exigieron una ambulancia, ya la conseguimos, privada. Y bueno, después una chuchería que falta. La idea es, porque ahora el tiempo está más o menos, nieve lo que sobra. La de la otra semana, sábado y domingo. Este fin de semana no, sino el otro. Otra semana, sí. Hay mucha nieve ahora y el tiempo está así. Bueno, queremos que mejore un poco el tiempo. Así que lo demás está todo armado, así que no hay nada que inventar. Hay gran expectativa por parte de los vecinos. Sí, sí, hay muy buena voluntad de todo. Bueno, después tengo que agradecer también a acá que me habilitaron, que firmó como esta Z, la habilitación con todos los papeles. Hay muy buena colaboración de la municipalidad, buena onda. Así que bueno, el juez también, bueno, lo liberó, pagué las multas que hay que esperar. Siempre plata, pero bueno, sí. Y está, está, está. Nieve lo que sobra. Yo pienso que lo vamos a festejar Navidad ahí, con la nieve. Y en Europa, viste que en invierno hay nieve. Claro, festejan con nieve en Europa. Bueno, acá es posible. No sé, claro. Así que va a estar muy, muy, muy bueno. Bueno, te cuento un comentario. Se inventó que se hace en toda Europa. Por ejemplo, se va a esquiar hasta las seis de la tarde y después se va a hacer un aster que le llama, no sé cómo, que puede venir la gente esquiar como confitería, tomar cerveza, una cosa, hasta las diez de la noche. ¿Entendés? Muy bien. Pasar como si fuera una música. Un aster esquí, digamos. Un después de esquí. No lo pude nombrar porque yo soy, viste, duro para eso, pero, ¿entendés? Y puede ir la juventud, buena musia, se contrató a un tipo de buena musia, buena onda. El lugar se presta porque ahí no hay viento, es cómodo, no es peligroso, viste, vos sabés bien. Sí, hemos estado y la verdad que estamos lindos. Bueno, viste, entonces se va a hacer eso también y, bueno, va a crear una picada, una pizza, todo sencillo. Y, bueno, charla con los dueños ahí y se termina el problema. ¿Solo en la confitería abajo o en la de arriba también? No, 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 de abajo. Arriba tiene seis metros de tapata. ¿Está tapada de nieve? No, está tapada, esa la dejo reserva. Bueno, está bueno para saberlo, aquellos esquiadores, cuanto más nieve mejor. Claro, más nieve, sí, no, muy buena nieve, la verdad, muy buena nieve, muy buena nieve. Y, bueno, está todo inventado ya, así que ya está. ¿Usted ve buena predisposición por parte de la municipalidad? Sí, re buena. Por ahí, viste, yo soy medio apurado, pero bueno. Pensaba que vine a Italia en un barco 30 días tardé, bueno, acá hay que ir más lindos. Ah, pero hay que hacer las cosas bien, estoy de conciencia, que me gusta eso. Después puedo decir lo que yo quiera. Bueno, el que está vendiéndose puede decir nada a nadie. Entonces usted puede ir tranquilo, puede estar habilitado, viste, qué sé yo. Nada más, que no hay nada en el otro mundo que piden, ¿eh? Pero bueno, hay que, papeles.